Si, por allí se ven unas cuantas. ¿Sabéis lo que es coger rosa, no? Con la uña. Pero, que digo que canela. Es pesado, güey. De aquí tiene que salir los hijos. Alrededor de esto. De esta, lo va echando y la madre se pierde. Mira. A ver si me trae el huevo. Trae que la entierra aquí. Toma, déjala. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde siempre hemos conocido el azafrán en Consuegra, porque es un producto que no necesita de maquinaria, apenas de maquinaria. Con herramientas rudimentarias y herramientas manuales se puede plantar y desarrollar este producto. Entonces en tiempos donde la economía familiar teníamos menos dinero, había menos recursos para todo. Pero pues era una ayuda en las familias humildes y de pocos recursos. ¿Aquí en Consuegra había ya azafranales? Muchos. Muchos. Muchos tienen la casa donde viven. Es que antes hacían eso, ponían un azafranal y con lo que sacaban se podían casar, se podían hacer muchísimas cosas, compraban muebles. Entonces era, dijéramos, una especie de ayuda, pero era suculenta, claro. Azafrán, digamos, que es un cultivo que utilizaban los pobres como inyección o empuje económico. Es una campaña muy corta que solamente dura 10 días y es una campaña muy laboriosa, porque son jornadas de 15 horas todos los días. Antiguamente todas las familias tenían azafrán con la intención del dinero que sacaran. Era una inyección económica para comprar cualquier vehículo, una casa, ahorrando. Lo trabajaba la familia, por lo tanto no había dinero que dieran a mano de obra, sino que era todo el dinero que daba en casa. Entonces, antiguamente, ahora 20 años atrás, todo el mundo tenía azafrán, un poco con el boom inmobiliario, con los trabajos también remunerados que ha habido, pues esto se ha perdido. Y ahora queda muy poca gente que cultiva azafrán. Ahora vuelve a haber demanda de azafrán, de bulbos para plantar azafrán. Me parece que la gente volverá a plantar, pero digamos que lo que había 20 años atrás es muy difícil recuperarlo, porque la semilla se ha perdido. Soy la mayor de tres hermanas y lo he llegado a ver, porque sería muy pequeña cuando mi padre me metía en los cestos de la rosa y me subía en la moto para ir a coger rosa, porque mira cómo sería de pequeña. A lo mejor tendría cinco años, que los pobres es de lo que hemos vivido, de la azafrán. Ahora es que no hay porque no merece la pena, porque estaba muy barato y no hay mucho. A lo mejor nos animamos y hay que poner, porque no hay otra cosa. Pero que antes, así los pobres, vivíamos de la azafrán. Lo que cogíamos, decíamos, para comprar la casita y luego había que reformarla. A otro año, a reformarla. Los ajuares, pues lo mismo. De lo poquito que cogía el de la azafrán, pues a la comprar el ajuares a la novia o al novio, lo que fuera. De eso se ha vivido antes. Yo recuerdo de mi madre de hacer eso. Y la verdad que a mí me gusta mucho. Y mi hija los llevará en los genes porque le gusta lo mismo. Tengo tres y de los tres, dos, les encanta esto de la rosa. En el 90 todavía había bastante rosa. Lo que pasa que ya llevamos a lo mejor diez años o trece, que cada año se ha ido quitando la gente porque no tenía precio. Porque es que se tienen que dedicar muchas horas. Y luego es que no solamente coger la rosa ni poner la cebolla ni nada. Luego tienes que segar esto que son los espartos, estos son los espartos. Pues luego los tienes que segar. En el mes de marzo, cuando está seco, se tienen que segar de la tierra. Y o sea que da mucho trabajo. Nosotros, la empresa Vicente Lozano, azafrán es Vicente Lozano, llevamos trabajando en la azafrán más de 50 años. Empezaron mis abuelos, luego mis padres y ahora seguimos nosotros con los mismos métodos que hace 50 años. Son métodos muy tradicionales, muy rústicos, que hacen que todo el azafrán se trabaje de manera artesanal y de manera muy lenta y trabajosa. Por eso el azafrán tiene el precio que tiene. Es toda una manufactura, digamos, individual. Cada persona tiene que montar lo suyo y es por eso que es tan caro el azafrán. Aparte, pues que es, digamos, químicamente hablando, es el azafrán con mejores características y mejores poderes colorantes. Estamos cogiendo rosa, de un azafranal de primera. ¿Qué significa eso? Que es el primer año que da rosa en cantidad, en cantidad importante. En este mismo terreno, los bulbos o las cebollas, como lo decimos los de aquí, va a estar plantada durante otros dos años más. Y el bulbo le plantamos entre mayo y agosto del año anterior, no de este año, del año anterior. Estamos en el 2010, pero en el 2010 plantamos estos bulbos o estas cebollas. Una de las características del azafrán es que el bulbo, que es su semilla, el bulbo se reproduce por dos y medio. Es decir, donde usted ponga 100 kilos a los cuatro años, que es cuando se saca, va a encontrar 250 kilos. El bulbo se ha reproducido por dos y medio. De esta manera, podemos conseguir grandes cantidades de bulbo a lo largo del tiempo. Claro que antes había muchísima cantidad de bulbos, ahora no hay tanta cantidad. En las casas, pues se iba a coger por la mañana, porque lo suyo es, si tenías mucha como antes se tenía mucha, Un día un azafranal y otro día otro, porque esto lo siembras y da el primer año de rosillas, da cuatro veces. El primer año de rosillas, luego el segundo de primera, el tercero de segunda y ya el cuarto de viejo, que es cuando ya se saca la cebolla, se pela la cebolla, que es lo que tienes ahí y luego se vuelve a plantar para otro año que sea de rosillas. Así siempre en casa, siempre se ha tenido de todas las categorías. Y como había mucho, pues un día se cogía el de primera, otro día se cogía el de segunda, depende de cómo estuviera el azafranal. Me duelen mucho los riñones, mucho, mucho. Los ojos, de estar continuamente agachados con el este, se te ponen malos. Porque al estar tan agachados y con tanto reflejo de la rosa, que refleja mucho cuando está tal, el brillo que tal, se te quedan los ojos mal, se cansa uno mucho. Está en las peores condiciones que se pueden dar. Las peores condiciones que se pueden dar es esta. Lloviendo con esparto y en capullito. La azafrán de la mancha, como pueden comprobar ahora, es una azafrán cuyas puntas son blancas. Es el distintivo que marca que la azafrán es de la mancha, de numeración de origen la mancha. Esta azafrán puede rondar los 230-235 pin de coloración y por eso le hace, gastronómicamente hablando, ser una azafrán coupé, una azafrán de características y calidades mayores que el resto del mundo. Por eso esta azafrán, su precio medio, oscila entre los 3.000 euros. Nuestra producción, básicamente, la vendemos en la fiesta de aquí y luego exportamos e importamos, pero a clientes muy distinguidos y con cierto nivel, aparte de adquisitivo, con cierto nivel o prestigio laboral. Digamos, son cocineros de alto standing u otro tipo de gente que quiera trabajar con azafrán. Hay que montarla en el día. Todo lo más que pueda aguantar es otro día, porque si no se pone un poco chuchurrida. Y ya hay que limpiarlo bien, porque antes se tiraba del rabo entero, el rabito entero, pero ahora no, ahora es solamente lo rojo. Y luego ya cuando lo tienes montado, pues ya a secar, se tuesta. A lo mejor se duerme un par de horas. Y ahora porque no hay mucha, pero antes ni se hacían las camas, nada más que coger y montar. Así estábamos a lo mejor 15 días. Y te olvidabas, ponías en la lumbre la olla, el cocido o las judías. Y yo he llegado hasta mi padre de coger y ponerse la fregar y hacer la comida, porque mi madre, y teníamos muchas montadoras, montadoras se le quieren decir personas, montando. A lo mejor nos juntábamos 15 o 20 en casa. Y no se podía gastar tiempo, o sea que es porque se echaba a perder. Y había que aprovechar lo que había que aprovechar, la rosa. y yo he llegado. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!